Con el turno de rollo y preguntas, señora Hidalgo. Sí, muchas gracias, señora Alcalde. Las primeras preguntas van dirigidas a la señora Álvarez. En primer lugar, ¿no cree usted que sería necesario que la negrita tuviera, la negrita, la zona de la negrita, la fuente en sí, tuviera un poco más de luz, está oscura, un poco más de luz? Y el parque, con la nueva luminaria, ahora en invierno no se nota porque apenas se utiliza de noche, pero en cuanto empiece el tiempo bueno, allí no se ve. Desde mi punto de vista, creo que está un poquito baja la luz. Bueno, le agradezco. Lógicamente, en verano anochece también más tarde, pero lo revisaremos de todas formas. Los niveles son los que se marcan y los que están establecidos, pero de todas formas haré insistencia en ese punto en concreto. Vale, gracias. ¿Miguiente cuestión? Sí. Se han quejado algunos vecinos que van al parque de que hay un fuerte olor muy desagradable que se detecta por la zona de los servicios y demás. Quizás sea la arqueta o el pozo, algo tiene que ser para que ustedes lo tengan en cuenta. Y el tercer ruego sería por la limpieza de las fuentes de agua pública. Las fuentes que están en el paseo son las que más sucia se ve y da un poco de reparo beber agua ahí. Si se pudieran limpiar, se lo agradeceríamos. Es que no me lo había especificado y me imaginaba a qué se refería a eso. Este mismo fin de semana creo que lo han limpiado y le han dado un repaso importante. Pero bueno, nos cercioramos y lo vemos, pero yo creo que el mismo entre viernes y sábado se hizo la limpieza. En cuenta que el material es un poco complicado, porque es un material que conlleva un poquito más de suciedad, pero bueno, por la misma estética. Pero bueno, ya le digo que lo comprobáis y el viernes y sábado, como se dio orden, se ha hecho el trabajo. Muchas gracias. Las siguientes preguntas van dirigidas al señor Carmona. En primer lugar, hemos hablado del servicio de autobús urbano. ¿En qué momento nos encontramos de elaboración del pliego de condiciones para la nueva adquisición, para la nueva concesión? Sí, del servicio de… Urbano, informe de secretaría, nada más. Es que yo quiero que comprendan la situación, porque el secretario está de baja, porque tiene un accidente. La TAC de urbanismo está de baja por maternidad. La TAC de contratación ha terminado el contrato y estamos para el concurso de méritos. Y ahora mismo está la señora Cañada sola, aparte, lógicamente, del TAC de intervención, señor interventor. Entonces, estamos pasando una situación de embudo importante, importante, muy importante. Entonces, esto se va a reestructurar, pero es que, bueno, estamos… Los más interesados son nosotros, señor Hidalgo, se lo aseguro. No lo dudo. Gracias. No lo dudo. Tienen pensado… La segunda pregunta para el señor Carmona. ¿Tienen pensado en obligar a la empresa constructora a retirar las casetas de obra del Camino de la Cansa? Aparte de ser… De afear la zona, es una barrera arquitectónica importante. Muchas gracias. Esta cuestión ha sido debatida decenas de veces y mi respuesta siempre ha sido la misma. Es verdad que, desde la última vez que me ha preguntado, creo que fue su compañero, señor Mata. O sea, a día de hoy hay un acuerdo de esperanza que yo lo entiendo absolutamente vinculante en el Consejo de Administración que planteó la retirada y asumiendo el ayuntamiento el coste del traslado, entendiendo que no era la empresa la que… Pero creo que yo no estaba en ese Consejo de Administración, eso es lo que me han comentado, sino que sí que está previsto hacerlo, al parecer. Ya, sí, previsto, lo dijo la otra vez también, pero es que no dicen fecha y siguen ahí las casetas. No, no, yo no he dicho nunca que estuviera previsto. Es más, lo fácil hubiera sido decir está previsto y no dar una fecha. Yo he discutido la mayor en el sentido de que entendía que el día que se quiten las casetas de obra de ahí es como reconocer, de alguna manera, que la Junta de Andalucía no va a realizar el principal proyecto social que hay en nuestra ciudad, que es que no sigan desalojando a nueve familias de Antequera. Creo que eso es un tema suficientemente importante que requería en ese sentido un esfuerzo por parte del ayuntamiento para presionar, de alguna manera, que fuera visible que ese problema sigue existiendo. Y la única posibilidad de esa visibilidad era que se mantuvieran allí las casetas de obra. Entiendo que fuera discutible. Entiendo también que está garantizado el tránsito de todos los ciudadanos. Y también siempre pensamos que era una cuestión transitoria. Desgraciadamente, como siempre, pues la Junta de Andalucía no solamente no hace su trabajo, sino que además no sabemos cuándo aprobará el plan de vivienda que competa también a la ciudad de Antequera. Porque creo, tengo entendido que este asunto, y así ha sido denunciado por mis compañeras, este asunto está, pues, sin edíes, esperando que resuelvan, porque solamente el dinero que viene de Europa y que viene de España lo han destinado a sus parques de viviendas y no a las familias que lo necesitan, independientemente de que su vivienda no pertenezca a la Junta de Andalucía. Gracias. Yo, de todas maneras, le digo que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho mis compañeros. Pero ahora sí estamos en condiciones de retirarla, sin renunciar, como ha dicho él. ¿Por qué? Porque la Junta no nos ha admitido el proyecto, pero nosotros sí hemos puesto el contencioso administrativo. Entonces, nadie nos podría decir, ¿ha renunciado usted al proyecto? No, mire usted, el contencioso está puesto. Entonces, ahora sí se puede, bueno, pues, posibilitar la acción de retirada de las casetas, porque el recurso sigue y nunca nos podría decir, ¿ha renunciado usted a las viviendas? No, mire usted, no. Lo que pasa es que es por la vía administrativa. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la aclaración. Gracias. Siguiente. ¿Se acuerda usted que le pregunté por el balancín de la plaza de Fernández Viada? Sí, Gerdó. Según tengo entendido, y así me lo he trasladado el técnico, yo lo he estado viendo, el balancín se reparó y lo que tiene es una falta de movimiento que habría que hacer una actuación un poco más importante. Cuando se hizo aquel parque infantil pequeño fue sobre todo porque los vecinos también nos requerían que no fuera para un gran uso. A mí me hubiera gustado hacerlo un poquito más compacto, que hubiera otras edades que lo utilizaran. Desgraciadamente, el mal uso, no otra cuestión, el mal uso ha hecho que ese balancino, por ejemplo, hoy mismo hemos trasladado que nos han robado un balancín en la zona de Alto de Santa Catalina. En fin, estas cosas pasan. Hoy mismo ha dicho el ayuntamiento de Antequera que se ha detectado quienes fueron los que rompieron los baños de la negrita. Es decir, que estas cuestiones pasan, el mal uso, el vandalismo, y lo que pretendemos es atajarlo y, cuando hay algún problema, solucionarlo. Creo que estaba reparado, así me lo confirmaron, y que el problema será que habrá que cambiar de balancín en el caso de que esa reparación no sea satisfactoria, porque los servicios técnicos podíamos hacer lo que podíamos hacer, es decir, arreglar lo que es la sujeción. Pero el balancín nuevo es verdad que no lo hemos puesto. Gracias. Siguiente cuestión. Sí, muchas gracias. La siguiente es una pregunta, si se puede aclarar, y es que en qué punto nos encontramos de la negociación del convenio de construcción del cuartel de la Guardia Civil. Usted mismo ha señalado en una declaración a la prensa que había una reunión prevista para ultimar los detalles en esta última quincena de enero. ¿Nos podría dar algunas pinceladas de ese pliego de condiciones? ¿Podría? Comentarle brevemente, y si quiere mi compañera Teresa Molina, concejal de urbanismo, complementar la respuesta. Por no entrar en un debate sobre el tema, es suficientemente complejo como para que les citemos a los portavoces a una reunión en próxima fecha. Esa reunión que tenía previsto para celebrarse a final de enero aún no se ha celebrado, con lo cual esperaremos unos días a que pueda tener fecha y entonces les informaremos completamente de todos los puntos a tratar. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta va dirigida a las señoras, ¿se lo dirían? Sí. No sabría yo cómo plantearle esta pregunta para que no fuera… ¿Quién controla la calidad de los actos que se realizan en el Cine Torca, de los teatros organizados, como el caso de ayer, del Teatro de Caprucita Roja? ¿Quién lo controla? ¿La calidad y el precio? Bueno, el planteamiento no es malo. Controlarlo no es que lo controlemos. Nosotros, antes de que venga la compañía, cuando nos proponen o nos piden usar el teatro, les pedimos siempre que nos manden una referencia, un dosier o un enlace. La mayoría de las veces les pedimos un enlace a algún tipo de vídeo que podamos ver la actividad que realizan para saber un poco qué es lo que viene. Tampoco podemos controlar al 100% lo que hacen. Es que les dejamos el teatro y ellos hacen la actividad. No tengo conocimiento de que ayer hubiese ninguna incidencia. He preguntado esta mañana. Estaba aquí y no he podido hablar con mis técnicos, pero he preguntado y no ha habido nada en particular. No sé si se refiere que ayer hubo algún problema en la actividad. El problema no es que la calidad y el precio no estaban acorde. O sea, la calidad del acto que se presentaba con el precio, que eran siete euros, no estaba totalmente acorde. Le digo porque después nos quejamos de que la gente no acude al teatro, de que no responden a las actividades, pero las actividades para que respondan personas a siete euros tiene que ser de mínima calidad. Y el de ayer, precisamente, calidad-calidad escasa. Se lo digo para que lo tenga en cuenta para los próximos eventos. No le había terminado de contestar porque me había preguntado usted por el precio. Igualmente, el precio lo pone la compañía. Nosotros siempre le recomendamos que sea, obviamente, un precio asequible para que pueda llenar el teatro. A mí siete euros no me parece que sea un precio muy excesivo para ver un teatro en el teatro, valga la redundancia. Y, bueno, la calidad, pues la calidad no la podemos determinar nadie, porque para gustos colores, ¿no? Al fin y al cabo hay gente a la que le parece una obra de teatro maravillosa y a otros le parece que es demasiado atrevida o que es demasiado moderna o mil cosas. Yo, hombre, con los técnicos de la Fundación Municipal de Cultura, pues lo intentamos medianamente valorar. Son personas que llevan muchos años trabajando allí y cuya opinión a mí me merece siempre mucho respeto. Que a usted ayer no le pareciese a lo mejor que estaba la actividad bien, lo siento. Yo ya le digo que he preguntado, no me han comunicado que hubiese habido ninguna incidencia. De todas formas, me informaré. Pero vuelvo a repetir que es muy difícil que llueva a gusto de todo. Que yo intento que sea variado, que sean de calidad, pero que luego cuando uno se sienta, pues con estas cosas pasa lo que pasa, ¿no? Que no siempre a lo mejor nos gusta entero. Es muy relativo, es muy subjetivo el valorar si es bueno o no es bueno. La siguiente cuestión está referida a la cabalgata de Reyes. ¿Hubo alternativas a la suspensión de la salida de esa cabalgata? ¿Qué alternativa hubo? Desde nuestro punto de vista, hubo una falta de… Fue fruto de la improvisación, realmente. Ni el lugar era el más adecuado y entiendo eso sí que era la solución más fácil, porque ya estaba la instalación montada con los sillones para los reyes. Ni estaba acondicionado ni preparado para todas las personas que allí entraron. Y, en tercer lugar, y lo que me parecía más grave, es que no existían las más mínimas medidas de seguridad. Los voluntarios de protección civil actuaron en algunos momentos de manera brusca con las personas que allí estábamos. Sí, de hecho, y se lo digo personalmente, no me lo está contando nadie, cuando yo estaba… Cuando mi hija estaba… Nosotros estábamos allí al principio, del primer rey, a mi hija la empujaron hasta el último, que la tuve que tirar para atrás. Se lo digo personalmente y sin… A ver, como crítica constructiva para las próximas ediciones, porque eso puede ocurrir más veces, porque en enero puede llover, para que se tengan previstas otras alternativas. Bueno, en primer lugar, le agradezco la pregunta, porque iba a ser un tema que iba a salir, obviamente, en este pleno. En primer lugar, en ningún momento hubo alternativa. Se puso a llover y se puso a llover. Además, fuera de todo control, obviamente no podemos saber si va a llover o no va a llover. Los partes meteorológicas que teníamos no eran en ningún momento eso y fue una cuestión sorpresiva que se presentó y que, además, llovió mucho más de lo que a priori se había previsto. En segundo lugar, en ningún momento fue fruto de la improvisación. En todo momento, siempre que se organiza una actividad, sea cual sea, la cabalgata, la feria o cualquier otra actividad que se realice, sobre todo sea al aire libre, siempre se prepara un plan alternativo, por si hay mal tiempo. Siempre. Y, en este caso, estaba preparado el plan alternativo. No fue lo más fácil. Lo más fácil hubiese sido salir, obviamente, porque estaba preparado todo para salir a la calle. Y también me parece muy irresponsable –no quiero tampoco entrar en debate con usted–, pero me parece muy irresponsable decir que el sitio no tenía las medidas de seguridad. El sitio tenía todas las medidas de seguridad que puede tener el patio del ayuntamiento. Hubo muchísimos efectivos, todos los efectivos de protección civil que se reparten durante el recorrido estaban en el patio del ayuntamiento. Todos los efectivos de la policía local estaban en el patio del ayuntamiento. El recorrido está hecho de manera natural, con lo cual ni hubo que poner vallas, que hubiesen sido más peligrosas, ni hubo que poner ninguna entrada ni salida, puesto que el recorrido, como digo, es natural por el patio del ayuntamiento. Y, hombre, cuando 10.000 personas o 12.000 o 8.000 personas quieren entrar todas por la misma puerta al mismo tiempo, siempre se produce una cola, hay que esperar, se empuja, siempre es complicado. Si me da ahora más tiempo y si no me pregunta usted, el incidente al que usted se refiere es que yo estaba delante cuando pasó eso. Y pasó con usted y pasó con más padres porque querían hacerse fotos con todos los reyes. Y eso no era para lo que se abrió el patio del ayuntamiento, para eso se abrió por la mañana, para que los niños saludaran, les dieran sus cartas y se hicieran sus fotos. Si cada padre que entró por la noche le hubiese hecho tres fotografías con cada rey mago, pues todavía estaríamos recibiendo niños abajo, por desgracia. Porque es que no se puede hacer todo como uno quiere y al final hay que organizarlo y hay que agilizarlo. Yo le doy las gracias desde aquí y creo que la oportunidad me la brinda usted a los efectivos de protección civil que trabajaron magníficamente bien y que hicieron posible que no hubiese absolutamente ninguna incidencia en el rato de la noche, que fue un poco en el que más público hubo. Vale, gracias. Yo le puedo decir y abundo total y absolutamente con la señora Cebrián. Si se suspende una cabalgata para procurar la seguridad de los niños en unas carrozas húmedas, mojadas, con instalación eléctrica, con elementos que pueden llevar a accidentes, estamos hablando de niños, si se suspende, pues claro, si alguno pretende que la alternativa sea otra cabalgata, no me gusta que la cabalgata se ha suspendido. Claro, ¿por qué? Porque estaba todo empapado, todo, porque las carrozas estaban en la calle, porque las carrozas vienen del polígono y lógicamente tardan en llegar un tiempo a la zona de salida. Bueno, pues le cayó todo, todo, y aguantamos, pero lo fácil, como ha dicho la señora Cebrián, salir, pero lo responsable, creo que fue la decisión. ¿Que había mucha gente? Pues sí, pero vamos, que no puedo admitir que se me diga o que se nos diga que el sitio no era adecuado para hacer lo mismo que se hizo por la mañana. Por la mañana es adecuado y por la tarde no? No sé. Lo que pasa es que a lo mejor había, por la mañana se iba más relajado y por la tarde querían más rápido. Por la tarde había más gente. Siguiente cuestión. Por la tarde había más gente, señor Alcárdio, usted lo sabe, que había más gente en la puerta, y había más gente en la entrada, y había más gente en ese pasillo natural que los mismos niños, que a los que usted quería proteger, son los mismos niños que se encontraban a un metro de altura, entre un montón de personas, y las tenías que sacar para afuera para que pudiera respirar y volver a meterla para adentro. Un niño cuando se monta en la carroza es responsabilidad, en este caso, de la seguridad del ayuntamiento. Claro que sí. Cuando el niño va con su padre y con su madre, es responsabilidad de su padre y su madre. Es responsabilidad de los padres, claro, evidentemente. No, no va a ser también responsabilidad del alcalde. Evidentemente, pero cuando usted entra a ese pasillo, no tiene ni marcha por delante ni marcha para atrás. No vamos a debatir, no vamos a debatir. Pero le digo de verdad, es decir… Que no era la mejor alternativa. Es que, bueno, pues las circunstancias fueron, pero es que no se puede. Es que algunas veces hay cosas que hay que determinar una acción y no puede ser… Claro, es que no hubo cabalgata. Es que la cabalgata está muy organizada. Digo, no ha habido cabalgata, como hasta ni bien ni mal. Es que no ha habido cabalgata, porque desgraciadamente se suspendió, desgraciadamente. Y ahora vamos a tener la oportunidad de verla en carnaval, por lo menos una parte. O sea, para que vea si tenemos ganas de sacar las carrozas y que los niños y las niñas disfruten. Las vamos a sacar las seis carrozas, no las nueve, las seis, las vamos a sacar en carnaval. Y espero que no llueva, porque si llueve, pues haremos otra vez y tomaremos otra vez la misma decisión. Ha llovido dos veces en el año 96 y en el año 2015, 16. Y las dos veces se ha hecho. Y la cuestión es decir, ¿es que no era el sitio más adecuado? ¿Cuál es el sitio adecuado? Yo no lo sé. Como he escuchado, el pabellón. No, yo no he dicho el pabellón porque yo sabía que el pabellón no era el más adecuado tampoco. Yo no le he dicho alternativa ninguna. ¿Usted dónde se hubiera llevado a los Reyes Magos? Yo no lo hubiera sacado directamente. ¿Que no hubiera hecho nada? No, no hubiera hecho nada. No hubiera hecho nada. O al día siguiente, como hicieron en muchas comarcas, en la comarca de Antequera hicieron muchos pueblos. Ellos sabían, la prohibición meteorológica es para todo el mundo igual y desde por la mañana se se iba a que iba a llover. Y en muchos pueblos decidieron que ante la duda lo iban a sacar al día siguiente. Pues yo, señor Hidalgo, como la ilusión de los niños en los Reyes Magos, yo creo que sabe usted que los Reyes Magos para los niños dan los regalos y se van. Y ya no vienen hasta el año que viene. Vamos a mantener la ilusión, pero la verdadera. No vamos a forzar las cosas. Bueno, muchas gracias. Desgraciadamente ocurrió eso. Gracias. Siguiente pregunta. Muchas gracias, señor alcalde. La ilusión hay que mantenerla también en los mayores, no solo en los niños. La primera pregunta es para el concejal delegado de Familias y Asuntos Sociales. Y es para ver si tiene bien informarme de la situación en la que se encuentra o la previsión de apertura del centro de Alzheimer de Antequera. Señor alcalde, paso la palabra al portavoz. Señor portavoz. Muchas gracias, señor alcalde. Le contestaremos por escrito a lo que usted nos pregunta. Muchas gracias. Es una cuestión que es compleja. Es que es imposible contestarlo en dos minutos. No, simplemente era… Le pasamos toda la información, pero no… Sino que ve usted el expediente que llevamos. Es que yo lo planteo no para el conocimiento de este grupo también, sino también para el conocimiento de las personas que nos puedan estar viendo, aquellas que nos estén viendo, para que quede constancia en el acto también. Me contesto yo. Está pendiente de solucionar la adjudicación de la explotación. Si es a una empresa del concurso de la ayuda a domicilio y la ley de dependencia. Si es en combinación con la asociación. Si es de una que ya hemos tenido alguna oferta no concreta, pero sí oferta de una posibilidad de empresa de que se haga cargo aparte. Es decir, es que se está valorando las garantías necesarias para eso. La siguiente cuestión es una cuestión de mantenimiento para el concejal delegado de obra. Y son dos cuestiones. Una, una loseta suelta, suelta, vamos, que está suelta y baila en el pavillón Fernando Arguelles, justo antes de llegar a la entrada principal. Hay una loseta que está suelta y la verdad que es bastante peligrosa porque baila y al pisarla puede provocar un accidente. La siguiente es en Calle Alameda, un poco más adelante de donde estaba antiguamente el Fonhau, no sé decir la altura del número. Y sí, un poco más adelante de la heladería, de la heladería de Alacán, que es la que hay ahora mismo abierta. Un poco más adelante, antes de llegar a la zona de los bares, hay una zona que tiene un pequeño hundimiento. También, bueno, pues también ahora, si llueve y tenemos la suerte de que llueva, pues también es peligroso porque se resbala y demás. También para que tome nota y si puede tomar nota de lo mismo. No, esa, 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 esa la voy a contestar yo. Ese hundimiento de la Alameda, donde usted dice, no es uno, son tres hundimientos, son tres. Lo ha hecho una máquina, una máquina de elevadora de pintura. Pues debe haber algo roto y entonces ahí se ha venido abajo y entonces hay un hundimiento. Entonces, le vamos a instar a la comunidad de propietarios, como fue la promotora de esa obra, pues que arregle, lógicamente, la zona donde ha sido el hundimiento. Y yo creo que ya se ha instado, ¿no, señor Carmona? O estaba pendiente de instar, ya se ha instado, ¿no? Y, además, voy a poner especial atención porque, como es mi comunidad de propietarios, pues, por eso tiene el César o la mujer del César, además de ser honrada, además tiene que parecerlo. Y creíamos que era la empresa de pintura, ¿verdad? Por eso hemos, se ha tardado, porque creía que la reclamación se le hacía a la empresa de pintura, pero no, no. Es al organismo contratante, el que ha solicitado la licencia y, en este caso, la comunidad de propietarios, ¿vale? Pero sí, sí, es verdad que te hundes. Pero debe haber una ruptura peor, seguro, porque, si no, no se hubiera hundido. ¿Vale? Siguiente. Muchas gracias. La siguiente cuestión es referente a una situación que, más que una cuestión, una pregunta, es un ruego, en este caso, al concejal delegado de Medio Ambiente, para que tome nota de la situación. Y es que, la semana pasada, fueron las jornadas de cetrería en Antequera. Yo tuve la oportunidad de reunirme con uno de los miembros de la Junta Directiva y, bueno, interesarme un poco cómo era la situación, cómo está en Antequera. Y me comentó, preocupado, la situación que viven los tres cotos de caza mayor que tenemos en nuestra ciudad, que son la Alajuela, Cortijo Guerrero y Sierra de las Cabras. Y, en concreto, me refirió la preocupación por lo que, bueno, para entender, Cortijo y Sierra de las Cabras tradicionalmente ha sido explotado por la Sociedad de Cazadores de Antequera, menos la última vez que ha salido a concurso por parte de la Junta de Andalucía, donde se ha adjudicado un señor, una empresa, no sabemos quién, y que, además, bueno, pues ha sido recurrido por la Federación de Caza. Finalmente, el juzgado le ha dado la razón, en este caso, a la Junta de Andalucía, no le ha estimado el recurso. Y el acento lo ponemos en la peligrosidad, porque vencen los tres al mismo tiempo, Cortijo de Guerrero, La Juela y Sierra de las Cabras, que es dentro de dos años. Y para que tengamos la posibilidad de plantear, para evitar que vuelva a caer en manos de señores que están más…, bueno, que tienen más intención de hacer de eso, precisamente, un negocio, un negocio muy rentable, además de cacería, pues que mantengamos en la medida posible, con el apoyo de este ayuntamiento, que la Sociedad de Cazadores de Antequera siga siendo la adjudicataria de esta cuestión. Puede resultar raro que desde Izquierda Unidad presentemos este ruego, puede resultar raro, pero no es raro cuando estos mismos, y lo digo por la comunicación que me han hecho, me señalan que se están produciendo monterías de macho montés en la Sierra de las Cabras, que no están afectados por sarnas. Es decir, la cabra montés en el Torcal de Antequera tiene un problema, que es la sarnas, y está una gran población afectada, y no voy a poder… La Sociedad de Cazadores me lo ha planteado, que hay una reunión pendiente con el presidente, y un cote histórico de Antequera, y lo ha perdido, lo ha perdido la gestión de lo que es Antequera. Lo único que le planteo es que tengamos o que seamos muy presentes de la lajuela, que es otro cote histórico, que además es muy importante, y que tenga usted en su idea la posibilidad de que, en caso de que finalmente la Sociedad de Cazadores, porque ellos lo que hacen es plantear una oferta que es inasumible por la Sociedad de Cazadores, y además unas mejoras que después nos llevan a efecto. Nosotros, a través de nuestro grupo parlamentario en el Congreso, en el Parlamento Andaluz, vamos a plantear preguntas a través de que nos digan el control que se hace sobre esas mejoras, que ofertan el que finalmente se adjudica el coto. Pero lo que digo, nos preocupaba, es que en la Sierra de las Cabras se está produciendo la caza de macho montes, que no está afectada por sarnas, que aunque la Junta de Andalucía lanza una veda específica, para que se produzcan ciertas muertes de animales afectadas por esta enfermedad dentro del control, bueno, pues parece ser que a esta explotación privada, pues este señor no está llevando a cabo ese, sino que se están matando más cabras que no están afectadas por esto. Entonces, para que usted lo tenga en consideración, y en la medida posible preservemos todos los cotos de caza, porque es histórico, de nuestra ciudad. Ese era el tema con el presidente, Juan. Sí, no, yo simplemente iba a añadir que, además, al final ya creo que no tengo que hacer esa puntualización, porque prácticamente el hecho está al final, que lo concursa la Junta de Andalucía, como bien decía, y que, bueno, a nosotros simplemente se nos comunica, y relación con la sociedad de cazadores, tenemos y prácticamente hablamos, si no todas las semanas, prácticamente todos los meses, lo tenemos en cuenta, pero nosotros, como bien usted sabe, podemos hasta donde podemos. Es decir, como dice el alcalde, conocemos el problema, pero que en nuestras manos no está, haremos, pondremos los mecanismos en el caso de que se produzca o se vuelva a producir la situación, de traer alguna moción o veremos de la forma que podemos actuar. Como bien usted decía, también la montería, son competencias que se nos escapan de las manos, pero estaremos encima y le agradezco la puntualización. Y la siguiente cuestión que traigo al pleno de este ayuntamiento, a este turno de ruedas y preguntas, es un escrito que me ha presentado, bueno, un escrito que han presentado unos vecinos, y yo lo comento para quien corresponda. A partir de ahí, bueno, pues…, y le leo el escrito, si me lo permite. Y es los vecinos de la comunidad del edificio de calle Calzada número 8. Estamos intentando que el señor alcalde de Antequera, Manuel Barón, nos atienda y hemos solicitado una reunión en el ayuntamiento con el fin de hacerle llegar y poner de manifiesto la grave situación que en esta calle e inmediaciones de la misma se han venido sufriendo desde hace ya 12 o 13 años. Como todos sabéis y padecéis, venimos sufriendo graves molestias acústicas durante las noches y madrugadas de todos los fines de semana. Y nos encontramos en un lugar…, y nos encontramos que en lugar de ir dichas molestias menos, con el paso de los años se están agravando. Y en las fiestas señaladas como las que hemos pasado, estas navidades se multiplican y se añaden molestias de masificaciones de gente en los soportales, llegando incluso a imposibilitar un acceso libre a nuestros domicilios, suciedad y gravísima contaminación acústica, tanto dentro de los PAS como en la vía pública, desde entrada a la tarde hasta alta hora de la madrugada, incluso a las seis de la mañana. Queremos hacerle entender al señor alcalde que todas estas molestias son generadas, ante todo, por los gerentes de los PAS, ante la impasividad de la Administración municipal, policía local, negociadas de actividades del ayuntamiento y, sobre todo, por la política de permisividad y favorecimiento que este ayuntamiento está teniendo sobre este tipo de negocios, pero de tantas molestias insoportables… Señor Mata, parece una moción, que ya lo sé, sí, para seguir el informo, no hace falta que lea…, es decir, los vecinos están teniendo el asesoramiento jurídico de los abogados del ayuntamiento y tanto el concejal de seguridad como de actividades y comercio. Y el alcalde se ha reunido, en primer lugar, con todos los PAPs en este ayuntamiento. Una vez que nos hemos reunido con los PAPs, vamos a reunirnos con los vecinos. Y después nos reuniremos con el resto de bares que no son PAPs. Y después nos vamos a reunir con la policía para darle instrucciones. Hombre, vamos a ver. No, no, es que no. Estamos tomando nota, claro. Si decimos solamente una parte de la verdad…, bueno, pues ahí no. Vamos a…, ahora, me dice usted, es que los vecinos le han pedido…, sí, sí, y se le ha atendido. Y yo primero quiero llevar la línea para saber cuál es la respuesta que yo le voy a dar a los vecinos. Porque aquí hay muchos intereses. Está el interés y el derecho de los vecinos, el derecho y el interés de los propietarios de los comercios, de los bares y de los PAPs que hay en la calzada, el derecho al ocio que tienen los ciudadanos. Y le he dicho que tenemos que equilibrar y compatibilizar todo. Y es verdad que este año, sobre todo, porque esa nota es fundamentalmente del mes de diciembre, se han dado unas circunstancias especiales, que ha sido una Navidad con una temperatura absolutamente agradable que ha llevado a la gente a estar en la calle. Y salían a fumar a la calle y charlaban. Hemos puesto medidas tristes de que no se consuma alcohol en la calle. La policía lo sabe. Tienen audiómetros que se hacen revisiones constantes. Que yo entiendo que molesta. Claro que sí, que molesta. Igual que puede molestar en otras zonas. Pero al menos que no diga… No, no, es que no se nos ha hecho ni caso. Precisamente estamos tomando las medidas para que haya un equilibrio y se pueda compatibilizar el descanso con el ocio, con el comercio y con el disfrute de la gente. Y que Antequera también sea una ciudad que oferte ocio, pero que permita a los ciudadanos el poder descansar. ¿De acuerdo? Yo, por deferencia a los vecinos, si usted me permite, me gustaría terminar de leer el escrito. Ya, ya, bien, bien. Nos gustaría poner de manifiesto ante esta alcaldía… Pero, por deferencia a los vecinos, si ese escrito me lo han enviado a mí, yo lo conozco. Y vamos a tomar las medidas, los vamos a llamar. Bueno, entonces… Pero vamos, si quiere usted leerlo, bueno, pues léalo, ya está. Nos gustaría poner de manifiesto ante esta alcaldía la masificación de negocios de este tipo que padecemos, la alternancia de gerencia es lo mismo que provoca la dejadez de estos con respecto al cumplimiento de la normativa acústica vigente, la escasez de vigilancia por parte de la policía de la alcaldía, la masificación existente y la apatía de dicha policía a la hora de entender nuestras quejas telefónicas solicitando su presencia. ¿Dice usted la pasividad de la policía? Eso es lo que plantea el escrito. No, pues no lo admito. Ve cómo no lo puedo, porque es que el vecino escribe lo que entiende, que tiene que escribir la pasividad de la policía. Pero ¿qué estamos hablando, señores? Es decir, dice la masificación de la calzada, pero todos tenemos ya más de 40 o 50 años. La calzada que es nueva ahora, en Antequera, los pubs en la calzada. Sí, señor, matar, me parece un ejercicio un poco… Eso que lo escriba un vecino lo veo bien y se lo da a usted. Lo que es hacer público unas afirmaciones que ponen en cuestión el trabajo de la policía, que pone en cuestión…, me parece un poco…, sí, sí, ya me está poniendo mala cara el señor Mata, porque ya parece que le estoy cortando su libertad de expresión, pero es que no me parece adecuado, sinceramente. Creo que su labor de portavoz debe hacer otra, pero no. Estamos instalados en lo mismo. Continúe. Pensamos y queremos solicitar al Gobierno local que se debería realizar una política de conciliación entre el disfrute y ocio de la juventud, el negocio y la doctorería o paz y el descanso y bienestar de los vecinos. Y que tenemos todos nosotros y que desde hace 13 años este ayuntamiento y sus gobernantes tienen olvidado, sean del color político que sean. Por todo ello, regamos que contactéis con este número de teléfono y cuanto más vecinos vayamos, mucho mejor. Por ello, lo que piden concretamente con usted es una cita para exponerle de primera mano sus necesidades. Yo se lo he expuesto aquí a usted en el día de hoy y lo que ellos esperan es que a la mayor brevedad posible usted le llame. Yo ahora, si quiere, le doy el teléfono de… Pero si yo lo tengo, señor Matas, que no hay ningún problema. Yo creo que le he dicho que es que estamos haciendo la línea de actuación y lo primero que yo quería era reunirme con los PACs. Porque a lo mejor, reuniéndome con los PACs y poniendo las medidas, se soluciona ese problema. Y le dijimos todo lo que tenían que hacer, señor González, señora Belén, que se iban a revisar todos y absolutamente todos los audiómetros que tienen instalados. Que prohibido terminantemente tirar la basura de, fundamentalmente, vidrios a las cinco de la mañana, a las cuatro de la mañana, a las cero de la mañana. Terminantemente prohibido dejar abiertas la doble puerta. Terminantemente prohibido sacar bebidas alcohólicas a la calle. Terminantemente prohibido vaciar los vasos de cristal en vasos de plástico y dárselos a la gente. Eso fue todo. Y ahora vamos a evaluar. Y ahora la policía está evaluando a ver si eso se está cumpliendo. Y le dije, a mí Antequera me encanta con ocio, pero si alguno no cumple la normativa existente, nos veremos obligados a cerrar. A cerrar el negocio que no cumpla. Y nos reunimos con ellos. Bueno, evidentemente eso no se lo he contado a los vecinos porque es que todavía no he tenido la oportunidad. Pero se lo voy a contar lo que estamos trabajando. Ahora, si usted cree que es más importante soltar ahí… Bueno, pues ya está. Me parece bien. Señor alcalde, yo lo planteo porque esta comunidad de vecinos presentó un escrito el 17 de noviembre, dirigido a usted. Y la respuesta que ha recibido de este ayuntamiento es que le piden una serie de documentación para acreditar que los miembros de esa comunidad están ahí. Y nada más, nada más. Nada más. Eso es lo que ustedes le plantean. Que ustedes le piden una serie de documentación, fotocopia del NIS, echar las consultas oportunas a los señores tal y tal, no constan como vecinos, fotocopia del acto de la comunidad. En fin, una serie de cuestiones. Deberá indicarse el CIE, aportar fotocopia, poder de representación. Eso es lo que ustedes le piden a la comunidad de propietarios que han pedido una solución. Y esa solución ustedes se la dan el 2 de diciembre. Y desde el 2 de diciembre hasta ahora no han tenido, o por lo menos sí, me lo han hecho saber, hasta el mismo viernes no han tenido contestación de nada de este ayuntamiento. Por eso han planteado la necesidad de tener una reunión con usted. Porque es que yo tengo muchísimas reuniones y tengo muchísimas citas y tengo todos los días a todas horas y se van ordenando poco a poco. Y ya le he dicho que la primera ha sido con los PAP. Estoy buscando el día, no me acuerdo qué día era. Pero no sé. ¿Fue antes de Navidad? Ahora le diré las fechas. Pues lo tengo que apuntar. No se preocupe, estamos trabajando en ese aspecto. Y la siguiente es reunión con los vecinos. Pero no solamente con los vecinos, porque los PAP nos dijeron y el resto de bares, porque hay locales, no sé si usted lo sabe, que son bares sin música, que ponen música. Pues a eso están bien. Y a lo mejor no están en la calzada, están en alrededor de la calzada. Y el poco de atención solamente es en la calzada. Pues no, vamos a vigilar a todos los también. Y cuando tenga toda la información, reuniré a los vecinos y les diré, mire usted, hemos hecho todo esto. ¿Han notado ustedes mejorías? ¿Te acuerdas? Siguiente cuestión. Una cosa, porque es verdad que lo decía el alcalde y yo creo que es profundamente injusto decir lo de la pasividad de la policía. No es pasividad de la policía. La policía tuvo que hacer una intervención, no recuerdo bien el día, en el que tuvo que incluso cortar el tráfico, porque la agonomeración de gente era tal, que se vieron obligados a cortar el tráfico. Es que no pueden muchas veces actuar. Y otra cosa, el ciudadano pretende permanentemente que la policía actúe como un servicio de seguridad privado. Y yo, sinceramente, muchas veces cuando dicen, no es que llamamos a la policía y no atienden, hombre, es que si hay un accidente o hay un requerimiento, la policía normalmente prioriza los requerimientos. Principalmente porque, además, el vecino que llama, el telefonema detecta que ya ha llamado reiteradas veces en la misma noche. Y que ya la patrulla fue a la una, fue a las tres, fue a las cuatro y media. Y si no acuden es porque están en otro requerimiento. Eso no quiere decir que la policía sea pasiva, eso quiere decir que el ciudadano opina desde el desconocimiento de no saber cómo funciona el servicio de policía de la Antequera. Por lo tanto, hemos tenido patrullas permanentes, hemos tenido colaboración de la Policía Nacional. Yo entiendo que es molesto, yo vivo en la calzada. Pero, evidentemente, eso corresponde a un bloque en concreto y corresponde también al gestor de la comunidad de vecinos. Bastante interesado en este aspecto. La reunión fue el 29 de diciembre, me acuerdo, porque fue después la del Consejo Económico y Social. El día 29 de diciembre a las cinco de la tarde. Yo simplemente he trasladado lo que los vecinos me han comunicado y entiendo. Y ahora le planteo, con el tema de la Alameda y las terrazas, ya en su momento le planteamos que hay que buscar el consenso entre el descanso y el ocio. Y que sería fundamental crear una mesa de diálogo donde estuvieran todas las partes. Me alegro que vayan por ahí los tiros y esperemos que los reciban a la mayor brevedad posible. Y ya para terminar, señor alcalde, lo que sí le voy a realizar es un ruego en el sentido de que es el segundo pleno que, en este caso, el concejal delegado de Asuntos Sociales y Familias se niega a darme una contestación en el pleno. Bueno, yo no sé si es por aquella enganchón que tuvimos en el pleno de hace dos meses o no, pero lo cierto y verdad es que yo en ningún momento falté al respeto a nadie. Y lo que sí es verdad es que yo sí merezco, y en este caso hablo en primera persona, como portavoz de un grupo municipal, representante que ha sido elegido democráticamente por los ciudadanos y ciudadanos de Antequera, que a una pregunta, si no se me contesta, porque al menos se necesita buscar la información, se contestará por escrito, lo puedo entender perfectamente. Pero si es una cuestión tan simple como la que usted me ha hecho, el centro de Alzheimer, sí que es verdad que al menos las formas las podíamos guardar dentro del pleno, porque aquí estamos como servidores públicos y no para hacer amigos. El señor Mata sabe perfectamente, puesto que se lo dije en persona delante de testigo, del policía y demás, que le dije que volveríamos a restaurar nuestra palabra en cuanto él tuviera la decencia, como le pedí aquí, de pedirme disculpas personalmente, no hacer un elenco ahí de una especie de disculpas sin nombre. Segundo, enganchó en ninguno. Usted me faltó al respeto, sencillamente, puro y duro, sin más. Entonces, cuando usted quiera que yo le devuelva la palabra, si no, siempre será a través del grupo, que está usted en su derecho de preguntar y nosotros de contestar cuándo y cómo veamos oportuno. Gracias, señor alcalde. Yo creo que no tengo que demostrar mi decencia, mi decencia la he demostrado durante este tiempo. Y, bueno, entonces seguiremos haciendo las preguntas, señor Luque, a través del portavoz. Seguiremos este método durante toda la legislatura, porque como yo no le faltó el respeto, sino que me lo faltó usted a mí, pues, evidentemente, yo no voy a hacer carnazo a esto. Muy bien, siguiente cuestión.